Esto es un trabajo que está haciendo el gobierno de la Ciudad de México. Como hemos dicho en varios días o meses incluso, México tiene un déficit muy importante de personal de salud, México tiene talentosísimas y talentosísimos médicos y médicas y también personal de enfermería. Todos los equipos de salud son extraordinariamente valiosos para la población mexicana y obviamente para todos los que estamos involucrados en el sector salud. Y eso es digno de gran, gran, enorme aprecio. Pero desafortunadamente no tenemos todos los que necesitamos. Tenemos un déficit calculado de más de 200 mil miembros del personal de salud, esto lo hemos dicho, esto está documentado por distintos organismos, la OMS, el Banco Mundial, la OCDE, a lo largo de muchos años. Entonces, cuando enfrentamos esta epidemia, esta pandemia, esto ha salido aquí, lo hemos comentado muchas veces, nos enfrentamos a el reto de tener una deficiencia estructural de nuestro sistema de salud, de por sí para las condiciones rutinarias, la atención rutinaria, tenemos una cobertura limitada de servicios de salud, producto desde luego de una falta de inversión, falta de desarrollo, falta de formación de personal. Cuando nos enfrentamos a un reto como este, tenemos que acudir a todos los elementos que nos permitan solventar con mayor determinación enfrentar este reto. Entonces, el gobierno de la Ciudad de México efectivamente ha identificado esta colaboración con la oportunidad de que, siendo la Ciudad de México ahorita la zona con la mayor intensidad de transmisión, se puedan atender estos elementos de asesoría. La respuesta es, efectivamente, el papel de este personal es la enorme experiencia que tienen los miembros del equipo de salud de la República de Cuba en la salud pública, en este momento es vital. Y tienen también personal muy calificado, con preparación muy, muy sofisticada en algunos aspectos, como la medicina crítica y las distintas subespecialidades que se requieren. Entonces, pues adelante. Nos pareció muy bien que la Ciudad de México tomara esta decisión.